¡Policía! ¡Mamos arriba! ¡No se muevan! ¡Fuera de aquí! El miedo es un arma. Cuando esa luz aparece en el cielo, no es solo una llamada. Es una advertencia. He intentado comunicarme contigo. ¿Qué has hecho? Esto es un barril de pólvora y el acertijo es el fósforo. Sé cuidarme sola. Si esto sigue, pronto no le quedará nada. No me importa lo que me pase. Las cosas se pondrán feas para ti. ¡Vaya! ¡Con calma, cariño! Todo lo que dicen de ti es cierto, ¿no? Quizá no seamos tan diferentes. ¿Quién eres ahí abajo? Soy la venganza. Soy la venganza. ¿Qué es negro? ¿Y azul? ¿Y está muerto? Tú... No es cierto. ¡Te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Yo me voy! ¡Qué es negro! ¡Oh! ¡Ay! Gracias por ver el video.